¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué momento! ¡Muy hermoso! ¡Qué bonita traje! Siempre hacemos las cosas incompletas. ¡Ay Dios mío! ¿Por qué, Chavis? Los zapatos. Unos zapatitos de perdido para llamar. Un botete. Un elefante. Una chancla. Te hago galotas de manos de los dos hijos, señor Chavana. Es que no encontraba de mi... ¿De su qué? Calza grande. ¿De su tamaño? Sí. ¿De qué número calza ya, mamás? Americano 12. Señor Chavana, ¿pero con todo eso no le hace falta en los zapatos? Que se posee de perfil. ¿De perfil? Ya, mamá. Chavana. Fue una botta de superhéroe. Unas botas de superhéroes. Unas botas de superhéroes. ¿Uno? Al otro lado. Otra. Otra, otra. ¡Yee! ¡Qué ha pasado ahí! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Bien torcido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos allá! ¡Agárrenlo! 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 ¡Sóltalo! ¿Te puso nervioso? ¿Qué quieres? ¿Está bien bueno? ¡No! ¿Cómo no? ¡Acerquese! 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 Un elefante muy elegante La trompa muy larga La trompa gigante Súbele, súbele Porque no escuche Gigante Un elefante muy elegante La trompa muy larga La trompa gigante ¡Uhhh! ¡Molarga! ¡Uhhh! ¡Gigante! 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 ¡Gwarz e Tu, G Nurse! ¡Gigante! ¡Gl., v Ting! ¡Gigante! ¡G averaging y para ganar its e that's it! ¡Glrala! ¡Glalala! 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 ¡Gracias!